Nuestra compañera Charelia Alfaro nos trae todos los detalles sobre cómo los adultos mayores pueden cuidarse de las manchas en su piel. Son muchos los aspectos que se deben de tomar en cuenta cuando se tratan de tener una piel saludable a lo largo de nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de un adulto mayor? Para hablar del tema, tendremos a la doctora Nuria Marín con nosotros. Bienvenida, doctora. Primero que todo, ¿en qué varía el cuidado de la piel que debe tener una persona joven con el de una persona de adulto mayor? Ok, empezando porque hay que tomar en cuenta que cuando se llega a la etapa de adulto mayor, la piel tiene ciertos cambios. Dentro de ellos es más difícil que se regeneren las células. O sea, que una célula si tiene un daño para que se cure, es más el prolongado el tiempo de curación de esa célula. Otra de las cosas es que mucha de la piel del adulto mayor pierde elasticidad y con eso pierde la humectación normal de la piel. Entonces, son pieles que son más frágiles y que pueden correr el riesgo de ser laceradas con facilidad cuando tocan algún objeto o si ellos tienen algún traumatismo. Hablando propiamente de los consejos que puede seguir una persona adulta mayor para cuidar su piel, ¿cuáles son algunos de estos? Ok, los consejos básicos son principalmente mantener la piel humectada y en el mejor estado. Entonces, por ejemplo, cuando se van a utilizar los jabones, ¿verdad?, tienen que ser jabones de consistencia cremosa para que ayude a mantener la humectación en la piel. Entonces, generalmente se recomiendan los jabones que son en base de avena o en base de manzanilla, que son cremosos cuando usted los toca. Ahora, si la persona estaba acostumbrada a utilizar este tipo de material para pasarlo sobre la piel, para desfoliarlo, durante la etapa del adulto mayor, este material es muy grosero para pasarlo en la piel, que es muy frágil. Entonces, se recomienda generalmente utilizar o esponjas suavecitas, ¿verdad?, que deben de estar impregnadas en la espuma del jabón o se recomienda también que se utilice cuando se va a limpiar la cara, ¿verdad?, los pañitos húmedos que tienen que estar libre de alcohol o de sustancias que tengan perfume para no lastimar la piel. Recuerde, el cuero cabelludo y las uñas forman parte de su piel y es fundamental que les dé el cuidado adecuado. En cuanto a las uñas, es recomendable que si el adulto mayor no está bien de visión, que generalmente muchos de los adultos mayores pierden un poquito de visión ya por edad o necesitan utilizar lentes porque tengan alguna patología ocular, utilicen una lima. En lugar de cortarla con el corta uñas, utilicen lima para que no se vayan a lastimar los bordes de la piel que están cerca de la uña. En un adulto mayor es fundamental el aseo personal para que no se acumulen bacterias. Seque todas las partes de su cuerpo muy bien antes de vestirse para evitar la aparición de hongos y evitar los malos olores. En el caso del adulto mayor que es varón y que se tiene que hacer la barba, lo más recomendable es utilizar una rasuradora que tenga las navajas con suficiente filo. No se recomienda que sea utilizada más de cinco veces porque en estos bordes de las navajas crecen bacterias y microorganismos que pueden dar infecciones. Entonces lo más recomendable en ese momento es que el adulto mayor primero suavice la piel y los felículos filosos con agua tibia. Luego utilice gel para barbear o espuma de afeitar que se ponga bastante y ya luego utilice la rasuradora. Una vez que ya se ha terminado rasurar, lo más recomendable ahí también es que ya se quiten los excesos del jabón o del gel y luego se ponga una crema humectante. Las cremas humectantes iguales a las que puede utilizar las señoras para humectar sus caras, verdad, o las cremas que se utilizan en base a hipoalergénicos que no tienen perfume, que se ponen también en la piel. Mejorar su alimentación y tomar mucha agua son aspectos a considerar para mantener su piel llena de vida. Ingerir una dieta rica en alimentos con vitamina C como los cítricos y las frutas como la manzana, la pera y la granadilla ayudan a mantener la elasticidad en su piel. Cuando el daño en la piel es irreparable, la mejor recomendación es mantenerlo humectado. Si el adulto mayor tiene alguna lesión dérmica que aparece que nunca la había tenido, que por ejemplo empieza a verse alguna mancha con una coloración diferente, verdad, no las manchitas que la gente dice como cuando empieza a pintarse como un bananito, porque esas son ya manchas por edad que van a surgir, que todos los adultos mayores las van a tener. Me refiero, digamos, a alguna mancha que tiene alguna aspereza, que a veces les empieza a picar, verdad, o les duele, o en algunos casos el adulto mayor les sangra. Entonces, generalmente esas lesiones debe consultar con un médico para valorar si deben de ser bioxidadas o no para descartar si hay algo malo ahí, verdad, porque como la piel ya no regenera adecuadamente, es probable que puedan crecer células cancerosas, entonces es mejor la valoración médica. Así que ya lo sabe, no deje que su piel se deteriore por un descuido. Para Nexo le informó Chareli Alvaro. En Nexo le invitamos a que nos envíe su historia. Así que si usted es una persona con discapacidad o un adulto mayor y quiere compartir una historia de superación o de lucha por sus derechos, lo único que debe hacer es escribirnos a nexo.canal15.ucr.ac.ucr o también llamarnos al 25 11 6242. Ahora vamos a un corte, pero enseguida regresamos con más de Nexo. Después de la pausa, entérese cómo afrontar la artritis y conoceremos al movimiento de personas con discapacidad de guapiles. Esto y más al regresar.